Y me tiraste al mar para salvar la ropa Que se estaba quemando en este cielo en llamas ¿Qué tal si te quedas en mi calma? ¿Qué es eso lo que pierdo cuando tú te vas? Tú quédate a mi lado y así eso nos vemos A cada vez que duermo no tengo lugar ¿Qué tal si me desangro en calma? Y te dejo lo mismo que pierdo cuando tú no estás Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada Doy por hecho que regalas amor Será que en la madrugada es en que tú ya no estabas Me desperto desnutrido de amor Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada Doy por hecho que regalas amor Será que en la madrugada es en que tú ya no estabas Me desperto desnutrido de amor Huelveme en el cuello, arráncame la ropa, da mis huesos, hago un uso mejor Sonrisad y cara cierta, apuñalada, córtame la soledad, por favor Muñeca, estela, arráncame las penas, tengo que desalojar corazón Princesa, diabla, la flor, envenenada, sabes que no me canso de ti Soy ese cuerpo insano que va a la deriva, soy la sutil de gana de la indecisión ¿Qué tal si me quitas la ropa y hacemos todo lo que sueño cuando tú no estás? Tú quédate a mi lado y así eso arreglamos Yo soy de carne viva, tú de miel divina ¿Qué tal si me dejas tu alma y hacemos que todo este sueño sea realidad? Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada, doy por hecho que regalas su amor Será que la madrugada es el que tú ya no estabas, me desperto desnutrido de amor Luego de mi retama, sol de la mañana, vamos a despertar la razón Párteme la cara y grita, despeinada, lo que eres, quieres salir de ti Muñeca, estela, arráncame las penas, tengo que desalojar corazón Princesa, diabla, la flor, envenenada, sabes que no me canso de ti Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada, doy por hecho que regalas su amor Será que la madrugada es el que tú ya no estabas, me desperto desnutrido de amor Muñeca, estela, arráncame las penas, tengo que desalojar corazón Princesa, diabla, la flor, envenenada, sabes que no me canso de ti Muñeca, estela, arráncame las penas, tengo que desalojar corazón Princesa, diabla, la flor, envenenada, sabes que no me canso de ti